¡Linares! 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 La primera ronda donde entran los equipos de esta primera ref y como te decía, ilusionante, con ganas de ir a pasar la eliminatoria mañana a Murcia. ¿Qué UCAN te encontrará hasta el domingo cuando tuviste el vídeo con el equipo? Bueno, un UCAN organizado, ordenado, que sabe a lo que juega, que tiene futbolistas determinantes en su categoría y además sobre todo es un equipo que creo que sabe en cada momento qué partido tiene que jugar. Creo que es un equipo que es verdad que se encontró con un gol en los primeros minutos a balón parado y luego en ese campo los espacios eran... Pero me parece que ya no el UCAN que me vi el domingo sino el que nos vamos a encontrar el domingo en la vieja condomina. Yo creo que es un equipo que hace muchas cosas bien, que sabe a lo que juega, que tiene futbolistas de diferente perfil y luego que tiene un entrenador que es capaz de gestionar los momentos de partido muy bien. Gracias. Hablando de gestión, entrenador, dijiste que tenías ilusión cuando llegaste al Linares, al club, que los jugadores llevaban con mucha ilusión, pero tú siempre citabas la palabra exigencia. ¿Ha llegado la hora de la exigencia? ¿De quién? ¿De quiénes? Porque la situación es muy importante en la temporada. ¿Ha llegado la hora de la exigencia, no? ¿La hora de la exigencia llegó el día que firmen Linares? No, no, no tuya. ¿De jugadores? De todos, de todos. No, pero de todos, de todos. O sea, a ver, lo que no podemos hacer dentro de esa exigencia, yo creo que la exigencia se muestra en el día a día, en el entrenamiento, en el partido... Yo creo que es un momento de exigencia para todos. Mañana es un día bonito, pero de mucha exigencia porque nos van a solicitar en el partido muchas cosas que hacer bien el rival. Nos va a exigir, nos va a pedir, nos va a demandar muchas cosas el partido en determinadas situaciones porque dentro de ese mismo partido van a haber muchos subpartidos y vamos a tener que estar predispuestos a responder de la mejor forma posible. A partir de ahí, yo creo que el equipo sigue creciendo, el equipo sigue haciendo cosas bien. Es verdad que hay una realidad, y no la voy a negar porque está ahí, que es el resultado, pero estamos en el camino de hacer muchas cosas bien y ser más eficaces en área contraria. La exigencia, la exigencia se marca de todo el mundo. Yo creo que aquí no hay que disparar con el dedo. Aquí hay una persona que es el responsable, que es el entrenador, y el entrenador alinea e intenta hacer las cosas lo mejor posible para ganar los partidos. Esto es así, hay una realidad. El domingo, o el sábado, perdón, estuvimos otra vez, creo que bastante bien, aceptablemente en cuanto a juego. El partido está para verlo tranquilamente, yo lo he visto dos veces, tengo los números, y es verdad que nos falta ese último tercio. A partir de ahí, a seguir... Es que no había terminado de hacerte la pregunta. Ah, perdona. ¿Es una exigencia mínima, una exigencia que hay que cumplir en ganar esta eliminatoria contra un equipo diferente en categoría? A ver, lo primero es que las categorías, y hay que saber la realidad, están por algo, ¿correcto? A partir de ahí, en un campo de fútbol se iguala todo, ¿eh? Se iguala todo. Mañana, exigencia, hay que pasar la eliminatoria, es la realidad. O sea, no vamos a ocultárselo a nadie, aquí no vamos a disparar mentiras. Mañana hay que ganar la eliminatoria y pasar la eliminatoria y encontrarnos el viernes en el bombo. Esa es la realidad. Pero solo hay una realidad esa. A partir de ahí, que nadie diga que el UCAM es un equipo de segunda ref. El UCAM es un muy buen equipo de segunda ref, que ha estado optando a ascender a primera ref y que está haciendo una campaña más que aceptable. Que no hay categorías mañana cuando empiece el partido. Mañana hay una cosa y un objetivo, y es pasar la eliminatoria, es la realidad. O sea, no vamos a mentir a nadie. No, es que sí. No, es que no se me ha pasado en ningún momento en no pasar la eliminatoria. Mañana vamos a ir a la UCAM a ganar y a pasar la eliminatoria y a estar el viernes en el bombo. No sé si tenías, Mister, ideas de poner a gente menos habitual, de darle minutos a jugadores, o tenías... Pero ahora con el comunicado este de Duarte, de Miguel Marín... No, lo mismo. O sea, hay gente que va a entrar, hay gente que está entrando. El sábado entró gente nueva. A seguir, recuperamos a Manu, recuperamos a Maui, recuperamos más gente. Pues los que estamos... O sea, al final... Esto es una temporada larga, es verdad, que al final si tú a un equipo le dices que va a enfrentarse a Linares con las bajas de Samu Corral, de Javi Duarte, de Rafa Llorente, de Antonio Marín... Pues bueno, al final estamos perdiendo un potencial. Pero es que, vuelvo a repetir lo mismo, son momentos para otros futbolistas, tienen que entrar otros futbolistas y nunca sabes cuándo se te va a abrir la puerta. Eso es lo bonito de ser un deporte de equipo, que todos tienen su momento y hay que estar preparados para ese momento. ¿Que es difícil? Sí, claro. Pero que lo que ahora nos atañe y nos ocupa es que se puedan recuperar lo antes posible para poder estar a disposición del cuerpo técnico y de sus compañeros. Si la lesión de Duarte puede deberse, o creéis que se debe, al cambio de superficies de entrenamiento, porque además es peligrosa esa zona de recaída o de clonicidad, y la parte de la facitis de Antonio, ¿se debe también a eso o hay un golpe? No, 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 ya la semana pasada lo pasó mal, Antonio, te respondo primero con Antonio, lo pasó mal por los impactos, por el cambio de superficie, porque ya vamos entrenando mucho y al final el campo está muy duro. Y entonces sí que es verdad que somos precavidos, que también los futbolistas hay que apretarles, o sea, no va a ser siempre la culpa del mismo también en esos sentidos, porque ellos saben que tienen que tener un calzado adecuado, con unas taloneras, con tal... Entonces... Y ese cambio de superficie nos ha influenciado en que fuera todo mucho más rápido. De hecho, el sábado jugó y fue por cuando empezó a montarse el dolor ese. Claro, yo imagino que fue el cambio de superficie, el cambio de bota, ya bota con tal... y luego Javi lo mismo. O sea, al final es lo que hay, tenemos que solucionarlo de lo mejor posible. Estamos con el tema de las cargas, intentando equilibrar, restar carga a los chicos. ¿Por qué? Porque al final el campo es el que es donde entrenamos, el campo es el que es donde jugamos. Entonces, a nivel físico, pues intentamos minimizar esos riegos, pero siempre existen esos riegos. Yo te quiero preguntar por un jugador en concreto, por Tano, porque el otro día la defensa, pues, Ortuño jugó, por ejemplo, con Renteros, pero ¿por qué no juega Tano? ¿Tiene algún problema? No, 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 no. Decisiones, decisiones. Salía Manolo, queríamos una circulación de central zurdo, que era Ortuño, y por eso provocamos esa circulación, para que nosotros sabíamos que ellos saltaban a pares con Rodri y con su acompañante, que había sido el chico del filial Rubio últimamente y decidió Carrillo. Nosotros sabíamos que o creíamos que iba a jugar con Carrillo por ese fútbol directo y decidimos tener esa circulación rápida para que nos saltaran a pares y con Rodri en ese perfil izquierdo. Entonces, Ortuño con esa zurda le daba esa continuidad, pero no... Pues igual que salió Lucas luego, o igual que luego decidí durante el partido quitar a Fran Varela para meter a Pepe, porque Pepe con esa conducción provocaba un salto y nos metía en área contraria. Si os dais cuenta, los últimos, creo que 12 minutos, fueron acciones de Teddy por izquierda, porque desde Pepe en esa conducción de falso central, son decisiones que toman el entrenador. Tano, al contrario, está trabajando bien, tendrá sus minutos seguros como los demás, pero también es verdad que esto es como... ¿Cómo te diría yo? Bendito problema si tenemos un fugaista que está siendo uno de los mejores de la categoría en su demarcación. Que creo que coincidimos todos los de aquí y los de fuera. ¿Pero no juega? Lo que está diciendo mi compañero, que no juega. El que juega, no que va. Rentero, Javier Rentero. Ya, pero es que yo he dicho que tenemos a uno de los mejores jugadores. Hay que escuchar la respuesta, Miguel. He dicho yo antes... Él, claro. Yo estoy hablando de Rentero, claro. Entonces, creo que Javier Rentero está haciéndolo bien. Y, oye, pues al final... Al final, yo tomo decisiones. Es lo mismo el domingo. Hay jugadores que están a un nivel, joder, que creo que nos están aportando muchas cosas. Que los demás están apretando, como las preguntas que siempre me hacen sobre Lucas. Pues yo creo que Lucas ya debutó y tuvo sus momentos buenos. Antonio estuvo, yo creo que estuvo el sábado. Pues maldito problema del pobre chico que, joder, que nos decidimos a meterlo. Tuño volvió a entrar y creo que estuvo mucho mejor que su primer debut en Mérida. O sea, pues eso. ¿Estamos sumándonos a...? ¿Que nos gustaría tener a todos para elegir? Claro. ¿Que en este camino me pueda haber equivocado o acertado? Seguro. Pero al final, si hay uno que está muy bien, creo que ese hay que dejarlo en la dinámica que está bien. Quetano, ojo, Quetano sigue siendo bueno central, eh. Que para eso fui, creo que uno de sus principales valedores en traerlo aquí, eh. O sea, que yo, igual que digo blanco, digo negro siempre. ¿Y te ha hablado con Zaki? ¿Qué te ha dicho? Bien. Zaki, bien. Zaki creciendo desde el primer día que vino aquí. Todos lo sabéis. Cada día ha mejorado. Cada día está mejor. Y el domingo. Pues eso. Por la situación que se generó, el chico estuvo bien. Es verdad que es difícil debutar el día de Murcia. Pero bueno, nos aportó allí, empujó, tuvo dos recuperaciones de generoso esfuerzo. Y al final es difícil. Está contento. Él está contento y está mejorando los entrenamientos día a día. Un saludo. ¡El chico estuvo bien! ¡Suscríbete al canal!